Caino producciones y cerveza cristal presentan la tradicional fiesta patronal en honor al divino niño del milagro Con sede Lima Norte, Los Olivos, Domingo primero, primero de febrero, en la explotada, Megapolvos, Megapolvos Desde el mediodía, un concurso de marinera, caballos de paso y ricos platos típicos En el estelar, Agua Marina, con sus nuevos éxitos 2015 Agua Marina, junto a ellos por primera vez, confirmado desde Ciudad Eden, la orquesta Hermanos y Sique, ven a celebrar con toda la familia, la tradicional fiesta patronal en honor al divino niño del milagro Domingo primero, primero de febrero, en la explotada, Megapolvos, Megapolvos Con sede la Panamericana Norte y Universitaria, paradero tres postes, costadito de totus Con los mejores fuegos artificiales El fantasía en el cielo Y seguridad total ¡Te esperamos!